Acá hay muchos intereses personales, anoche se pudo ver de que el primer regidor es quien está atrás del cargo de la alcaldía, son intereses políticos también. Ahorita se está denunciando el que cómo ha podido salvar, no es toda la población, es mucho menos del 50% de la población, pero les han metido ideas los cuales no son, los cuales nosotros tenemos constancia en libro de acta. Y se está denunciando que no nos permiten el ingreso, no nos permiten el ingreso. ¿El regidor Rubén, Aniceto o Fajardo? Sí, entonces no nos permiten el ingreso a nuestra área de labores, ya que tenemos con esto, tenemos Luraui ahorita en procedimiento, no nos permiten el ingreso ni nada por el estilo, pero nosotros lejos de salvar y luego lejos de querer ingresar a la fuerza, los mantenemos a un costado esperando, ya que, como usted puede ver, la municipalidad está prácticamente tomada. Anoche ingresaron personas que no laboran en la institución, en la municipalidad, disculpe, estoy nerviosa, no laboran, han ingresado a la fuerza. Después de la audiencia. El señor, hemos podido identificar, el señor Franklin Menacho ha sido quien ha ingresado a las instalaciones, e incluso se ve que ingresa una turba de 10 personas, han ingresado a las instalaciones donde funciona tesorería, abastecimiento, infraestructura, diferentes oficinas, diferentes áreas, funciona en solamente dos áreas, al lado de secretaría, injerencia y la oficina de la municipalidad, ahí pues ha ingresado solamente la esposa del teniente alcalde, la señora Giovanna, la señora Yesenia, ellos han ingresado, ya que no se ve si nuestro, ya que no se ve si nuestros pertenencias personales están ahí, documentaciones, no se puede ver nada, solo anoche se veía que corrían documentaciones por todos lados. ¿Se han llevado los cuentos? No sabemos, anoche las personas figuraban con documentos en sus manos, pero no sabemos si es que se han llevado, desde la hora que se cerró la puerta hasta ahorita no hemos podido ingresar, no hemos podido verificar nuestras pertenencias personales, ni nada. ¿Se tiene conocimiento que en el área de tesorería se han llevado dinero? En el área de tesorería hay un dinero recaudado de la luz, pero no podemos saber si es que está ahí o no está hasta el momento. ¿De más o menos qué cifra se habla? Un poco más de 3.000 soles, es lo que recaudamos de la luz. ¿Qué le ha dicho la fiscal? Que va a levantar el acta, se está pidiendo, se está esperando apoyo policial del distrito de La Pampa, pero es la poca información que tenemos. O sea, ustedes hasta el momento no pueden ingresar. No, no podemos ingresar. ¿Qué temen? El que se nos pueda agredir. ¿Ayer ha habido agresiones? ¿Se ha visto una batalla campal en la Plaza de Armas? Ha habido agresiones tanto de personas que apoyan nuestra gestión como personas que no apoyan nuestra gestión. Si han estado agredidos, hay ahorita una señora, tengo por entendido que está en cama, está totalmente líquida de salud. Pese a eso no tenemos en qué trasladarla ni nada por el estilo. ¿Qué reclaman estos señores? Reclaman el cambio del personal administrativo y que se les informe sobre qué montos ingresan a la municipalidad y qué montos se ha sacado de la municipalidad. O sea, que ingresos e ingresos.